¡Gracias! Su signo zodiacal es Virgo y su estatura es un metro ochenta. Pesa aproximadamente cincuenta y cinco kilogramos. Es un actor, cantante, modelo y bailarín. Es el hijo único de su familia, se graduó en danza en la Facultad de Artes. Se enamoró del baile desde que era un niño y tenía sueños de convertirse en un bailarín profesional. Asistió a su primera clase de baile a la edad de cinco años. Siempre fue el máximo goleador en su universidad y representó a su escuela en numerosos concursos de baile. Era un rompecorazones en la universidad, similar a su personaje en Love o Doso, y siempre fue reconocido como uno de los chicos más guapos del campus. Se dijo que sus compañeras de escuela pasaban horas haciendo filas solo para obtener un boleto para ver actuar a Yang Yang. Debutó como actor a los 17 años, donde interpretó al personaje principal Jiabao Yu en el drama The Dream of Red Mansions, una de las series de televisión chinas más caras producidas. Le gusta jugar al baloncesto y nadar. También sabe tocar el piano. Le gusta la ropa en blanco y negro. También el rock. Su frase favorita es, ah, en serio. Le gusta el durian y no puede comer comida picante. Es bueno cocinando, su especialidad son las alitas de pollo con Coca-Cola. Le encantan los perros. Comentó que cuando no está filmando se queda en casa, juega o hace ejercicios. ¿Cree que su punto encantador es su nariz? ¿Y ustedes cuál creen que es su punto encantador? Él no habla mucho, pero siempre mantiene una sonrisa, hace muchas cosas en silencio. Le gusta correr en la mañana, ya que casi siempre sube fotos de él haciendo ejercicio en Weibo. Wang Sao Min es el actor con el que más quiere trabajar. A finales de 2020, ha sido nominado a un total de 33 premios oficiales y de ellos, ha ganado 31. Su tipo ideal son las chicas que no son demasiado altas ni demasiado bajas. Sin maquillaje, educadas y de cabello corto. Él ha tenido muchos rumores de estar en una relación con diferentes actrices. Sin embargo, estos rumores han sido negados. Por el momento, no ha confirmado ninguna relación sentimental al público. En 2015, Jan comenzó a ganar reconocimiento por su actuación en The Left Gear. La película fue un éxito de taquilla y Jan recibió un positivo por su actuación como sugi. A continuación protagonizó el drama Web de Acción y Aventuras de Lost Dome. Fue el webdrama más visto de ese año. Y Jan fue aclamado por los fanáticos de los dramas y la audiencia por su interpretación de Sam Chilin. Luego interpretó al protagonista masculino en el drama deportivo juvenil The Whirlwind Girl en el año 2015 y obtuvo una de las calificaciones de audiencia más altas del año. También lanzó su primer sencillo Tender Love. Ganó varios premios. El actor más popular de 2016. Al actor más esperado y el más influyente en los premios China TV Drama Awards. En el año 2016 protagonizó el drama Lofo 2 o, como Xiaonai, un jugador de baloncesto. Nadador, un estudiante de élite y presidente de una empresa de juegos con tácticas avanzadas, tanto como dentro como fuera de línea. Quien buscará ganar el corazón de Wei Wei. El drama fue un éxito internacional y es uno de los dramas modernos más visto de 2016. Después de la emisión de este drama, Jan experimentó un gran aumento en popularidad y logró irrumpir en la corriente principal de actores. Para agradecer a sus fans, Jan lanzó la canción Love is Crazy. A continuación protagonizó la película romántica A Belong to You. La película narra una conmovedora historia romántica que gira alrededor de dos jóvenes DJs de radio y el mundo que habitan. En 2017, Jan actuó junto a Lujife y en la película de fantasía romántica Once Epanaton cuenta la historia de amor de tres vidas, tres mundos. En 2018, protagonizó el drama de acción y fantasía Martial Universe, el cual tiene dos temporadas. Lin Dong, un chico de un pequeño pueblo que no es favorecido por su familia. Por casualidad, obtiene un misterioso artefacto que es codiciado por muchos clanes en el mundo marcial. Debido a tal artefacto, Lin Dong es abordado por muchas personas de diferentes clanes y es forzosamente involucrado en varios eventos del universo marcial. En 2019, interpretó el papel principal de Yeshu en el drama de King's Avatar. En el juego en línea Glory, Yeshu es conocido como el experto en el nivel de libros de texto y un jugador de alto nivel. Debido a una serie de circunstancias, fue expulsado por la fuerza de su equipo. Profesional. Después de abandonar la escena Pro Gaming, reside en un cibercafé, empleado como uno de los gerentes. Cuando Glory lanza el décimo servidor, se lanza al juego una vez más, equipado con 10 años de experiencia en juegos, recuerdos del pasado y un arma incompleta hecha a sí misma. Su viaje de regreso a la cima comienza. En 2020, protagonizó la película Vanguard, como Lei Chen Yu, junto a Jackie Chan. También fue parte del drama With You, un drama sobre la lucha por el COVID-19. El Dr. Yubin renuncia a visitar a su familia en medio de las celebraciones de Año Nuevo Lunar y en cambio decide ir a Wohana a ayudar a las personas afectadas. En 2021, se estrenó su drama esperado You Are My Glory, junto a Direva Dil Murat. Xiaoqin Jin y Yutu eran compañeros de clase de secundaria. Xiaoqin Jin le confesó a Yutu, pero fue rechazada. 10 años después, Xiaoqin Jin se convierte en una gran celebridad. Ella quiere convertirse en la patrocinadora de un videojuego, pero se expuso que sus habilidades de juegos son súper malas. Por casualidad, conoce a Yutu, que ahora es ingeniero aeroespacial y actualmente se siente perdido por su carrera. Bajo la configuración de Xiaoqin Jin, Yutu se convierte en su entrenador de juegos. Poco a poco se enamoran con el tiempo. Yang Poyu proviene de una familia de soldados. Con algo que demostrarle a su padre, solicita la escuela militar al comienzo de los exámenes de Gaokao. Durante la asamblea para nuevos reclutas, Yang Poyu ofrece resultados excepcionales, pero no logra ganar el favor de su superior y lo envían para formar. Parte del equipo de cocina, que resulta ser un lugar lleno de gente con un talento oculto. Yang Poyu se une a una fuerza especial en el ejército con solo su propio éxito en mente. Sin embargo, se da cuenta de que todavía le falta de muchas maneras, y con la ayuda de sus camaradas, comienza a convertirse en el soldado que siempre ha aspirado a ser. Kurules de World, estrenada en abril de 2022, cuenta la leyenda del amor de las artes marciales, que va de la mano hasta el fin del mundo. Después de 10 años, su amor floreció en la sangre. Después de una gran batalla, Xia Feng Shui finalmente se dio cuenta de la sinceridad de Bai Feng Shui y decidió rescatarla agotando su cultivo base. Sus dos dramas estrenarse próximamente. May Fireworks in the World Se centra en el tratamiento médico, la lucha contra incendios, el rescate y el héroe y la heroína para romper los obstáculos juntos. The King's Avatar 2 Una secuela del drama chino adaptado a la novela The King's Avatar. Déjame en los comentarios cuál es tu drama favorito de él. También les invito a que se suscriban y a que activen la campanita de notificaciones para que así estén al tanto de sus celebridades favoritas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!